Claramente estamos viviendo las consecuencias de la mala administración del Estado. 14 años del gobierno Evo Morales, el actual presidente del Estado, Luis García Catacuera, fue el ministro de Economía. Y parece que administró mal 3 años de gobierno y los resultados son tácicos. No hay dólar, no hay combustible, incremento de los productos de la canasta familiar. Esto es producto, reitero, de la mala administración del Estado, mala gestión y falta de planificación. Y prevenir que en algún momento el gas se iba a acabar. No hay GLP, gas para los hogares. Y supuestamente somos productores. Porque nosotros entendemos que en algún momento se contrabandeaba GLP a Perú. Y ahora, ¿qué está pasando? Presidente, ¿se empieza a analizar la situación? Porque no hay transporte público y también el depósito de la basura, por ejemplo, está siendo afectado por las faltas de 10. Indudablemente. Y volvemos al punto anterior. Ha habido una mala administración del Estado. Y hoy necesitamos cambiar el modelo económico. Esa mala administración del Estado, basada en un modelo económico extractivista, que fundamentaba o basaba su inversión, su gasto, en los recursos que ingresaban por el gas, pero además por la presión impositiva a quienes contribuyen, contribuyen, hoy no va más. Debe cambiarse el modelo económico. Porque en caso contrario, el camino está derecho al barranco. A Cuba, Nicaragua, Venezuela, escójanse. ¿A cuál de los tres? Pero ahí estamos yendo. El gobierno nacional tiene la obligación de cambiar el modelo económico para sacar a este país adelante. Si no, las consecuencias van a ser nefastas. Menos combustibles, precios más caros, caída del poder adquisitivo. Ya no compramos lo mismo, ¿no? Una vez nos mintió el presidente, con 100 pesos se compra para toda la semana. Yo, para todo el mes. Bueno, yo le cuento que con 100 pesos ahora no compramos para tres días. Entonces, estamos mal. El presidente, como la máxima autoridad del país, tiene que cambiar su rumbo. Si no, el resultado va a ser catatrófico. Presidente, con el Comité Chico, ¿se podría sumar esta medida que anuncia el transporte pesado de un bloqueo indefinido? Quizás depende de la opinión que tenga el próximo lunes. Nosotros estamos en constante conversación con los sectores que están movilizados. Y eso hay que dejarlo claro. Porque hemos escuchado alguna voz que está mintiéndole al país de que el Comité no está pendiente de esto. Y nosotros estamos pendientes. Conversamos permanentemente. Es más, los sectores movilizados hacen parte de este Comité Pro Santa Cruz. Entonces, estamos en constante conversación. Estamos en constante análisis y, si corresponde en algún momento, nos vamos a involucrar. Pero lo que sí corresponde es exigirle al Gobierno Nacional, al presidente del Estado, más allá de que hoy esté de vacaciones en Rusia, es que atienda a los sectores que tienen necesidades y que quieren y necesitan ser atendidos. Yo ayer tuve reunión de directorio acá. Y hemos conversado al respecto. Entonces, el Comité va a avanzar en la medida de que los sectores que están exigiendo atención lo requieren. Y estamos, corresponde, que el presidente atienda la demanda de los sectores. ¿Acaso no se lo eligió para gobernar al país? ¿No se lo eligió para darle soluciones al país? ¿Para atender al país? Estos sectores necesitan ser atendidos. Y necesitan que el presidente, como la primera autoridad del país, los atienda. Y eso es lo que corresponde. Y eso es lo que demandamos, además, nosotros del Comité Pro Santa Cruz. Atención a todos los sectores. Por igual, dejémonos de paralelismo, dejémonos de chicanería y atendamos a la representación orgánica de los sectores. Bueno, no solamente el sector cañero está preocupado. Ayer conversé con el sector pollero. También está preocupado. En realidad, todos estamos preocupados. Porque a todos nos afecta. El transporte también. La situación nos afecta a todos. Y por eso volvemos al inicio. El presidente tiene que atender a todos los sectores. Darles soluciones a sus problemas. Para eso fue electo. Pero además, debe reconducir la política económica de este país. Porque caso contrario, vamos a tener que cambiar el rumbo. Porque el camino es al despeñadero. Pero la ausencia del presidente habla. No, van a seguir las presiones. No han dicho claro los sectores que están movilizados. Y más presiones, más conflictos, menos ingresos, incremento de la canasta familiar y todo una bola de nieve, una espiral que va creciendo y se va haciendo cada vez más grande. Por eso insistimos. También exigimos al presidente del Estado que atienda a los sectores movilizados y solucione los problemas.